Señoras y señores, dice Felipe Calderón que ha sido condenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador porque sigue negando que su gobierno estuviera protegiendo a los grupos de la maña y así se defiende. Además, asegura que no fue él el que pidió la cabeza de Carmen Aristegui, sino que se la pusieron en charola de plata. Imagínense ustedes, les quiero realizar esta pregunta que se hace también a través de las benditas redes sociales. ¿A quién le creen? ¿Ustedes de plano creen que MBS le haya dicho a Felipe Calderón? Oiga, señor carnicero de Michoacán, ¿no se le ofrece algo de carne? Sí, por favor, ponme para llevar la cabeza de Aristegui. Y listo y servido mi tomandante Borolas que ahora pues dice es un rumor, una blasfemia y niega también tener el problema de alcoholismo. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Me da tremendo gusto poderlos saludar. Y antes de irnos de lleno con toda esta información, invitarlos a que se suscriban a este, su canal, activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les pueda dar aviso de que ya hay otro nuevo video. Mi nombre es Ceci Villalpando, bienvenidos. Esto es Mercado Político, aquí hay información para llevar. Mercado Político, aquí hay información para llevar. Felipe Calderón fue durante la presentación de su magnífico libro, el Decisiones Difíciles, en este marco de la Feria del Libro en Guadalajara, en su edición 2020, que se está realizando de manera virtual. Pues Felipe Calderón venía a reírse de la expresión de todos aquellos que han sido amedrentados, que los han obligado a guardar silencio. Y estoy hablando de los que sí son periodistas, de los que sí luchan a favor de la libertad de expresión, precisamente, y que el presidente, pues prácticamente está ahorita, actualmente, Andrés Manuel López Obrador, luchando contra todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los medios masivos de comunicación los que han intentado golpetear al gobierno de esta cuarta transformación? ¿Cuáles sabemos que ya están identificados? Los famosos chayoteros que en los gobiernos anteriores, pues recibían su buen dinero. Parte de toda esta información durante la conferencia, pues Felipe Calderón alegaba que él no había pedido a Carmen Aristegui, a MBS, sino que ellos se la ofrecieron. Así, de esta manera, se deslinda de este tema. Además, argumentando, pues que por ahí fue donde se inició ese rumor de que es alcohólico, que tiene estos problemas con la bebida. Vamos a escuchar, precisamente, lo que relata Felipe Calderón. Además, caricaturas muy duras, temas muy calumniosos. Este, sobre el supuesto alcoholismo mío, que es una gran mentira, por ejemplo, lo abordaba la prensa con una impunidad, alguna, una impunidad terrible. Y eso sí, jamás, Leonardo, jamás tuve una actitud de acorralamiento o de multar a un medio o de sacar a un periodista, por ejemplo, de su medio. La controversia que tuve, por ejemplo, con Carmen Aristegui, la empresa llegó a ofrecerme su cabeza. Y yo, definitivamente, es una decisión, es una decisión que ustedes tienen que dar, no tiene que ver, pero el gobierno no lo pide. Ella me ha calumniado, pero está en su derecho de hablar. Este país es libre. Y siguió en ese medio. El siguiente sexenio, creo que volvieron con la misma oferta y entonces la despidieron. Había con esa empresa un tema muy importante de concesiones radiofónicas y de telespectro, que bueno, no, no, que lo mencioné en otro libro, no lo volví a mencionar. Pero bueno, siempre fui respetuoso de la libertad de expresión, aunque sí hubo una prensa cartonistas y muy crítica. A pesar de todo el maíz que se regaba con los periodistas y los medios de comunicación. Pero bueno, aparte de las reacciones a través de estas benditas redes sociales, la pregunta que les hacía al inicio del video. ¿Ustedes le creen realmente a Felipe Calderón que eso haya sucedido? Pues parte también de estas reacciones dice, pues que exacto, es como en muchos sobornos del tipo. Voy a dejar una maleta de dinero afuera de tu casa sin que me lo pidas. Tal vez no lo exigiste, pero lo aceptas y te vuelves parte de esta situación. Dice, pero bueno, pues es la especialidad de este sinvergüenza. Yo les vuelvo a preguntar, ¿ustedes le creen a Felipe Calderón? Si a Carmen Aristegui, escribe Jessy, que es reconocida que no era dependiente del gobierno, se le fue a la yugular por preguntar si era o no real su alcoholismo. Ni siquiera lo aseguró, eso le estaba preguntando. ¿Qué no haría con periodistas verdaderamente incómodos? Es un sinicaso y lo sabemos, cero confiable este tipejo. Y el tema del alcohol, que es algo ya del dominio público, esa situación de que Felipe Calderón es, pues precisamente padece de esta enfermedad, del alcoholismo, pues no solamente personajes como Carmen Aristegui lo señalaron, también hay que recordar que en su libro, Felipe el Obscuro, Olga Warnat, describe muy bien, pues a qué niveles ya de necesitar el alcohol llegaba Felipe Calderón. Pero bueno, sigue con esa insistencia de decir que es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien lo ha condenado y así también salió esta breve defensa de la presunción de inocencia durante esta conferencia virtual de su libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este panista o ex panista, pues ya no se sabe, volvió a negar que su gobierno se hubiera pues protegido por estos grupos de la maña. Hay que recordar que su secretario de seguridad, su superpolicía, Genaro García Luna, fue detenido el 9 de diciembre del año pasado en Dallas, Texas, acusado de asociación delictiva para obtener, importar sustancias y pues otras negociaciones ahí con estos grupos de la maña, así como la protección. Ya casi a un año de este suceso en contra de Genaro García Luna. Esto fue lo que dijo Felipe Calderón, cómo se siente él inocente. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa reconoció como un efecto negativo la detención en Estados Unidos de quien fuera su mano derecha en materia de combate en el grupo de la maña, Genaro García Luna, que irónicamente está acusado de proteger y colaborar con estos grupos de mañosos contra los cuales estaba pues mandando a luchar a sus cargos de seguridad pública. Imagínense ustedes pues toda la gente inocente que pereció ante estos acontecimientos. Dice, no obstante, a un año de que García Luna fuera arrestado en Texas por sus nexos con la delincuencia organizada, Calderón esbozó una breve defensa de su superpolicía al reprochar que lleva recluido casi 12 meses sin que se conozca con claridad la evidencia para probarle dichos delitos. Durante una presentación virtual que yo les presentaba de este libro de decisiones difíciles, volvió a negar que su gobierno se hubiera protegido en el llamado grupo del Pacífico o el grupo de Sinaloa, tal es el caso del que se extraditó a Estados Unidos al güero, verdad, al fundador de esta facción de grupos de mañosos. Y bueno, parte de toda esta información, amigos, a mí me gustaría saber qué opinan al respecto de toda esta información que, bueno, Felipe Calderón tiene tantas cuentas pendientes en nuestro país para empezar pues cómo hizo abuso de la fuerza en el tema de Luz y Fuerza del Centro, pues también los familiares de la propia esposa del expresidente de Margarita Zavala, este caso pendiente de la guardería ABC, la Estela de Luz, tantas cosas, haber usurpado simplemente la presidencia, tantas cosas que le debe Felipe Calderón al pueblo mexicano. Déjenme saber su opinión a través de los comentarios que con muchísimo gusto voy a leer, de igual manera pues invitarlos a que se suscriban a este su canal, activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les pueda dar aviso de cuando ya hay otro video disponible. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren, agradecerles también todo ese apoyo para que hagamos viajar a través de estas tus benditas redes sociales a lo largo y a lo ancho toda esta información para que llegue a muchísimas más personas. Mi nombre es Ceci Villalpando, que tengan que estén pasando un excelente día y los invito para vernos en un siguiente video.